En el día de hoy se planifica igualmente que no debemos tener afectaciones. Tenemos una reserva de 385 MW para el barrio pico y una demanda estimada de 2.600 MW y una demanda de una disponibilidad de 2.981. Se mantienen operando las unidades base del sistema, Guitera, Felton, las unidades Césped, y hoy debe incorporarse la unidad número 6 de octubre, que está afuera, salió durante el fin de semana, por una avería en Caldera y está puesta en el pronóstico de entrada para el pico de hoy. Eso es lo que tenemos para el día de hoy, o sea, se mantiene cubriendo las demandas del sistema durante todo el día y eso esperamos que no sea reversible en el día de hoy. Nosotros hacemos el balance de generación del sistema y cuando decimos cero afectación por déficit de capacidad, no se incluye alguna que otra avería que pueda haber en la redistribución. La generación, o sea, la polución de energía va de la generación hasta los consumidores y pasa por las redes eléctricas que hemos dicho, casi siempre hemos dicho, que son redes aéreas que pueden sufrir la avería durante el periodo de operación normal de ellas. Y bueno, siempre lo que tenemos es que, bueno, en cada uno de los lugares tenemos guardias operativas y guardias que se mantienen 24 horas para solucionar este tipo de avería en la redistribución. Ahora, en el transcurso de los primeros cinco meses del año, se va a hacer un plan de mantenimiento que incluye la generación base del sistema e incluye también los motores de generación distribuida a fibra y a diésel para garantizar una mayor estabilidad en el tiempo de verano, que fue la mayor afectación que tuvimos el año pasado. O sea, hacer un programa que garantice mayor disponibilidad en ese tiempo y disminuir o minimizar la afectación al servicio en este tiempo.